En la presente sesión trataremos de caracterizar los ajustes en la balanza de pago que se dan como resultado de movimientos en el sector externo que pueden llevar a una crisis en la balanza de pagos. Y esta crisis puede afectar el desempeño externo de la economía que es muy importante. Eso lo veremos en esta sesión. Una balanza de pagos entra en crisis cuando las reservas internacionales de un país son tan pequeñas o insuficientes para mantener el tipo de cambio en un precio, en un rango de precio determinado. Esto ocurre cuando los agentes económicos empiezan a cambiar incesantemente moneda nacional por moneda extranjera, lo que pasó recientemente producto de la crisis política en la que estamos. Entonces, esto lo que va a provocar es una devaluación y se va a reavivar permanentemente con personas que quieran evitar que su patrimonio pierda valor. Esto es un ataque especulativo. Una de las consecuencias de estas crisis de balanza de pagos es el concepto que se llama fuga de capitales. Y esto es que capitales dentro del país empiezan a emigrar hacia sitios donde se sientan más seguros. Entonces, perjudica no solamente el desempeño de la inversión, sino entre otras cosas el desempeño del sector público, etc. La crisis de balanza de pago no se produce por factores ajenos al control de las autoridades, sino se entiende que muchas veces ha habido un mal manejo de las finanzas públicas, que por lo general se expresa en mayores gastos que los ingresos que genera un Estado. Entonces, eso y eso afecta a la competitividad de un país. Los shocks externos, como la caída de los precios del petróleo en su momento, hace 40 años atrás, no son la causa de la crisis de balanza de pagos, sino que esos shocks aceptúan la vulnerabilidad del sector externo. En nuestro caso, por ejemplo, una caída en el precio de los minerales puede afectar significativamente la balanza de pagos de un país. Las crisis en las balanzas de pagos, por lo general, tienen esta ruta, este componente. Un país que experimenta déficit en su cuenta corriente, simultáneamente origina un superávit en su cuenta financiera. Este es un doble entrada, este es un balance. Si uno es positivo, el otro es negativo. Y al revés. El capital que fluye a un país dando lugar al excedente en la cuenta financiera, actúa como el financiamiento para el déficit creciente en mercancías y o servicios. Algún evento, sea un reporte, un discurso, una acción por un gobierno o negocio dentro o fuera del país, plantea la cuestión de la estabilidad económica del país. Un rápido deterioro, un retiro rápido del capital, la llamada fuga de capitales, resulta en la pérdida del superávit de la cuenta financiera, creando un severo déficit en la balanza de pagos que genera el país. Bien, las principales claves para soportar crisis internacionales derivadas de las crisis en las balanzas de pagos es tener reservas internacionales netas en el Banco Central de Reservo. Eso es muy importante. Luego, tener un sistema financiero sólido, solvente, líquido. En el país tenemos un sistema financiero de ese tipo. Y, obviamente, el ruido político, el alto riesgo político que se tiene afecta sobremanera los movimientos de capitales. Entonces, ustedes deben haber escuchado que en esta etapa de elecciones mucha gente está tratando de llevar su dinero fuera del país. Entonces, eso contribuye a deteriorar las finanzas públicas. Entonces, hay que entender o tener claro este concepto. Ok, entonces, analizando la balanza de pagos y teniendo un buen sistema contable para ello, nos permite anticipar crisis por los movimientos en los capitales. El capital que fluye a un país país, o sea, el que sale del Perú y se va a Chile, por ejemplo, da lugar al excedente en la cuenta financiera, que actúa como el financiamiento para ese déficit creciente, ¿no? De mercancías, servicios, etcétera. Y ese retiro rápido de capital se llama fuga de capitales, ¿no? Creando problemas en algunos casos serios para las economías.